Amigos y amigas sean bienvenidos a una nueva edición de Potencia Informativa, les habla Yannely González y de inmediato vamos con las informaciones más destacadas de la semana. A dos años del ataque terrorista al sistema eléctrico nacional, el gobierno bolivariano destacó la entereza del pueblo venezolano en enfrentar las adversidades. Hace dos años comenzó el ataque al sistema eléctrico más brutal que jamás haya conocido Venezuela y puedo decirlo, el ataque más brutal que jamás haya conocido cualquier país del mundo. Sin lugar a dudas, nuestro pueblo dio señales, manifestaciones de gran conciencia, de gran compromiso con la paz, de paciencia, de comprensión de lo que sucedía, de colaboración. Finalmente resaltó la labor realizada por la Fuerza Trabajadora de CorpoELEC, quienes continúan dando la batalla por la estabilización del servicio eléctrico. Así luce el alumbrado público de la avenida Boyacá, luego de que manos inescrupulosas vandalizaran un total de 90 luminarias LED entre los distribuidores Mari Pérez y Avenida Varal. El ministro para la Energía Eléctrica General en Jefe, Néstor Reverol, denunció que 90 luminarias LED de la Cota 1000 de Caracas instaladas en diciembre de 2020 fueron vandalizadas. Gracias a las investigaciones a través de los medios digitales y las denuncias recibidas en las redes sociales, funcionarios del CICPC lograron la detención de tres sujetos responsables del hurto y la comercialización de las luminarias. Un total de 1.237 familias de seis municipios del Estado Lara han sido beneficiadas con la instalación de más de 36 transformadores de baja, media y alta tensión como parte de las acciones ejecutadas para garantizar un servicio eléctrico oportuno y eficiente al pueblo. Hoy le damos las gracias a Dios primeramente, al Presidente de la República, también a CorpoELEC, porque se abocaron a la necesidad que teníamos, ya que en esta comunidad habían reventado dos transformadores y ellos hoy están dándonos la alegría de llegar a esta comunidad y colocarlo. El compromiso de la Fuerza Trabajadora de CorpoELEC no se detiene en la consolidación de un servicio eléctrico seguro, confiable y eficiente para el pueblo soberano. En la industria eléctrica nacional contamos con mujeres que luchan diariamente por cumplir cada uno de sus sueños. El apoyo familiar ha sido el gran impulso de Lady Heredia, quien se desempeña en el Centro de Servicio La Yaguara de CorpoELEC. Me considero una mujer luchadora porque siento que he ido en contra de los estereotipos, he intentado que eso cambie, que nos vean de una manera diferente. Me considero un ejemplo a seguir para la corporación, mi familia, la sociedad, porque a veces cuesta un poco cumplir las cosas que nosotros deseamos o las cosas que nos gustan. Siempre hay que tener como que la gallardía de decir, si me gusta eso y voy a hacerlo. Una mujer que gracias a su esfuerzo es un ejemplo a seguir. Hemos llegado al final de Potencia Informativa. Recuerda que cada una de estas noticias las puedes ampliar a través de nuestras redes sociales. ¡Gracias!